¿Qué es el aire polar? Lo que hace es no generar precipitaciones en el corto plazo, que es básicamente la problemática que estamos teniendo. Deberíamos terminar el mes de julio sin precipitaciones y con estas heladas que lo que hacen es traer buena insolación y altas temperaturas durante la tarde. Sobre la cuestión ganadera, depende de cada animal y depende de los valores y son muy, muy extremos. Pero con estos registros no, son registros típicos de la época. Por ahí hacía de los últimos dos o tres inviernos que no se repetían, pero justamente estábamos hablando que en 2007, 2008 y 2009 hubo registros similares. Por el momento no hemos encontrado ninguna consecuencia en las zonas aledañas acá de perjuicios en los animales. ¡Gracias!